¡Mis amores! ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas, porque de moda, sí que sé yo. Bueno, para esta noche al velo con dormir, tengo una invitada regia. Se vino de joropa, se vino desde el llano, se vino desde el meta, reina presentadora, bonita, joven, millonaria, asexuada con ustedes. ¡Pilar Sienta, el pez! ¿Cómo estás? Qué alegría. ¿Cómo vas? En el llano son dos, uno por cada lado. Sigue, por favor, a tu trono, reina. ¡Dios mío! Ahí tenemos reina aquí en el programa. Vine a que me hiciera no la raíz, sino el tallo, porque mira... Sí, yo creo que es tallo más fiel. Tallo el que le tengo por aquí. Dale, tallo, perdón, se le empuja un poquito. Y eso como que estamos escasos hace rato. Uy, hace rato, sí. Tú como siempre te sabes todas las historias. Ay, aquí no sabemos todos los chismes. Esto es como la red, no se nos pasa ni una. Bueno, Pilarcita, bonita, joven, millonaria. Cuéntame. De Villavicencio, ¿no? Llanera, amasada con pimienta alegre para la fiesta, sencilla como mujer, sí. No, qué maravilla. Todos ellos nos van a cantar la tabla. ¿Cuántos hermanos son Pili? Yo tengo un hermano mayor, se llama George. Pues ella debe estar muy mayor, si es mayor que Pilar, es bien. No, 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 son años. Es acumulación de experiencia, hombre. De experiencia. Claro. Bueno, Pilarcita, ¿y ese apellido es Miqui? Y uno dice... Eso no es precisamente Chipaque, Cundinamarca. No, imagínate que mi abuelo llegó a Colombia a enseñar a hacer la cerveza. ¿Quién? Mi abuelo. ¡Oiga, Milton! ¡Traigan dos pulas! ¡Ya sé! ¡Traiganse dos pulas y un pedaco y nos la chupamos, Milton! Un día me dijo, Milton, compremos una cerveza y nos la chupamos. Le dije, bueno, ¿y qué hacemos con esa botella? Bueno, y entonces el abuelo vino... El abuelo, por dos años, contratado a Alemania por dos años y medio como químico y se duró... ¿Y quién lo contrató, Bavaria? Bavaria y duró 50 años trabajando acá. ¿Cómo sería esa peatana recha? Imagínate. Y jugaba rana y tejo y esto, como así, como nosotros. Pues era un alemán bien colombiano, la verdad. Hasta de pronto. ¿Y cómo se conoció tu papá con tu mamá? Tu mamá así es llanera, me imagínate. No, mi mamá es barranquillera. La llanera soy yo. Las familias se conocían y me van a una visita de Bogotá, de Barranquilla. Bogotá lo conoció y supe flechazo a primera vista. O sea, barranquillera... Barranquillera, que va a ir arrebatado. Con alemán y yo llanera, imagínate. Y se fueron para el Llano y terminaron coleando allá. Imagínate. Imagina esas coleadas que se pegaban. Claro. Y esas coleadas de tu papá y tu mamá nació esta hermosura, ¿verdad? Y a punta de arpa cuatro y maracas, obviamente. Y el canto, así... No, lo del arpa y las maracas también, pero que cada nada en cuatro tampoco. Pilarcita, ahora sí pongámonos serios. ¿Cuántos años en el canal Caracol? 15. ¿Ya existía Caracol cuando tú llegaste? Yo fundé Caracol. Le abrió la puerta a Teresa Gutiérrez, imagínense. 25 años sin Caracol. Sí, imagínate. O sea que cuando ella... Ella ya les da el inventario, o sea que... Yo hago parte del mobiliario. Cuando entra al canal, eso no presenta el carné, sino que le escanean el código de barras. Qué cosa tan importante. ¿Cómo sabe tanto? Tiene toda la razón. Estuviste dialogando, estuviste... En yo y tú. En yo y tú, todos. En signo y fortuna, pesos por puntos, ¿cuánto sabe Ponce le paga? A ver, sigue numerando. No, pues, imagínese que... Ay, fue que te conocí, es que tú me peyes desde esa época. Cabeza y colas, esa variedad, que vos le conociste a Pacheco. Ay, Pacheco. Animaladia. Ella era la que le movía el pájaro a Pacheco en Animaladia. Y le movía el tablero a don Julio Sánchez Vanegas en Concentre. Pero hablando en serio, ¿sí trabajaste con don Julio? Con Julio Sánchez Vanegas, sí. Para que veas que no estoy hablando bien, ¿es en serio que estoy hablando? Hombre, amigo. Empecé en Panorama y luego hice dos programas, Éxitos Fantásticos y Vido Láser. ¿Pero éxitos fantásticos? Vido Láser, era un programa para niños, para niñas también. Qué niños, ya todos esos niños ya desaparecieron. Entonces... Vido Láser, de ahí pasé en Vivo 9 y 30. ¿Que era un noticiero? Un noticiero. Esto era con Javier... Javier Ayala. Javier Ayala. Darío tenía el programa de la mañana. Yo presentaba el noticiero en la sección de entretenimiento de las nueve de la noche. Terminaba el noticiero y te ibas a armar la cruz del minuto y te ibas a armar la cruz del minuto. Y te ibas a armar la cruz del minuto. Además, mire cómo me alcanza el tiempo. Ah, bueno, entonces, presentaste en Vivo 9 y 30. Sí. Y ahí que hacías farándula, también. Entretenimiento, también. Entretenimiento, porque ya no se le dice farándula, porque ya se le dice show. La palabra farándula es como muy efímera. Es de tu gremio, la farándula, lo que a ti te gusta. Show. Suena más bonito. Show. Como Schmid. Show. S-E-H. Y lo de Schmid no es un show, es un show-show, no. Bueno, ¿quién es Teodora? Ay, Teodora es una perra que yo adopté. Sí. Que tiene mejor pedigree que Schmid, o sea, es una perra con papel extraída que escuché una historia súper triste de ella y yo dije, yo la acepto en mi casa. ¿Y de dónde es Teodora? Teodora es alemana, por eso tiene mejor pedigree. No, no, no. La adopté. Sí. La adopté, una familia la votó y yo la acepté. Llegó a la casa flaca, cansado, cerosa y sin ilusiones y hoy día... ¡Ay, me está cortando el pelo! Pero no es mucho. Bueno, yo no sé. No es mucho. Yo confío. No, no, no es mucho. No es mucho. Entonces... Pero es que este moñito sí. Y tú vas a presentar ahorita Noticiero y con este moñazo así. No, divino. Entonces yo voy por el parque, te doy un espectáculo y todo el mundo tan linda, tan bella. Yo estaba feliz porque pensaba que era mí y era la perra. No a esta, a la otra. ¡Ah! ¡Toño! ¡Toño! ¡Llegamos a donde era! ¡No me folla! ¿Cuál ha sido esa persona que te catapultó, que te llevó a la fama, en la que tú dices, ese ha sido mi padrino o mi madrina, Pilarcita? No, yo creo que yo. ¡Yo! 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 Ya te conté. ¡Qué palabras tan generosas! ¡No, no, no! ¡Qué generosa! Pero verdad, como sé que te gusta el chocolate, mira, y esto, esto sí, para que te lo comas. ¿Y eso qué es? Con quien quieras, obviamente. ¡Ay, gracias! ¡Qué delicia! Bueno, y que desde pequeña, Pilarcita soñaba con estar en el medio, pero en el medio de los papás, porque durmió con ellos hasta los 14 años. No me imaginé jamás trabajar en televisión, yo empecé estudiando biología, dormí conmigo, yo era súper tímida, ahora soy temida, no era, timidísimo. Dormí con mis papás hasta grande, y parte del que haya dicho sí al reinado, porque me dieron el decreto en el departamento del Meta, como señorita Meta, fue vencer la timidez tan penal, me daba pánico, hablar en público, vivía apegada a la falta de mi mamá, y que bien he hecho la tarea, ¿no? Sí, no, hasta los 14 años. Ah, y el nombramiento fue prácticamente a dedo. Sí, claro, ella es, ella es. Bueno, a muchos nos han tocado muchas cosas a dedo. ¡Toño! ¡Toño! Ya nos días te dejamos con Pilarcita. ¿Y para el colega cómo saliste, Pilar? Uy, sí, ¿qué? ¿Vuelta de costado? ¿Vuelta de campanilla? Que todos esos son los términos. No estamos hablando de las exposiciones, sino del colego. ¿Por eso? Esos son términos de... El gato echado, la carretilla, el borde de cama, el vuelo de ángel, Bueno, esos son otros términos. No, no. Todo eso se ve en el colego, Pilarcita. Todo se ve en el colego. Bastante que fui, ¿sabes? Pero ella no. Yo tenía novio coleador, para que vean. No, pues claro, obviamente. Tenía novio coleador. Un novia algo sin coleador, eso no. Tú lo has dicho, Toño. Toño. Ay, con... Con Toño nos pegábamos unas coleadas, y eso que nunca fuimos allá. Caía del costado o campanilla. Porque... No, ese no va a enviar bordecillo de camilla. Ya, ya. ¿Qué te falta hacer en la presentación en el show? ¿Qué me falta? No sé, todos los días son diferentes, y eso es lo que hace Márrico mi trabajo, y me encanta esa adrenalina de ir al aire, de estar en directo, de contar historias, de tener un personaje cada día diferente. Qué lindo. Qué susto más bien. Ayúdame a definir. ¿Qué? Ahora sí, en serio. A dos personas que han sido muy lindas para ti. Malú. Malú, pues es una maestra, es una mujer siempre con el corazón abierto, con palabras gentiles, y una inspiración a seguir. A Jorge Alfredo Vargas. Siempre él me dice, mi amiga, mi amiga, nos conocemos hace tiempo, como tú lo dices. Mucho tiempo. Y lo he visto en este recorrer del tiempo, que tiene una familia maravillosa, Inés María, sus hijos, lo admiro mucho, y es una persona inteligentísima, brillante, espontánea, creativa, y igual que Malú, una inspiración. Es tan lindo, yo pensé que nadie quería a Jorge Alfredo Vargas. Ay, yo sí, yo sí lo quiero. Mire, así, mira, a ver cómo te quedó por detrás. Ay, Dios mío. Esto quedó como las medias pantalón, por detrás al pelo y por delante al ojo. Muy bien. Pues, Pilarcita, qué bueno que hayas venido. Ay, gracias. Son 48 mil pesos. ¿Paga ese efectivo o tarjeta? Tarjeta. La tienes que pasar por las ranuras. Pero... ¿Ya apagué? Ya, ya apagaste. ¿Eso ya quedó? Eso no, y todo. Oye... ¡Eso, yo peo! Yo creo que estrenaron el datapos, ¿no? Ay, por favor, sigue volviendo. Mire, es una persona maravillosa, es una persona que eso va a ser muy santa, que valga que no la vayan a tener en cuenta ahorita en el recorte que viene la verdad. Necesitamos traductor simultáneo, por favor. Ay, por favor, con pensiones. Yo sé que ella ya está pensionada y todo, pero dejen el otro ratico, por favor. Gracias, Pilarcita, por haber venido. Es de los más maravillosos que hemos tenido aquí. ¡Ela! ¡Ela!